Hermanos míos, estoy muy emocionado, evidentemente, muy contento, muy, muy contento. Estamos en un lugar sagrado y desde esta casita sagrada prácticamente, desde esta tierra santa, para mí es tierra santa de Dios, porque aquí Jesús vino, aquí Jesucristo vino a través de Santa María de Guadalupe. Eminentísimo señor Cardenal Mark Guellet, Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, Eminentísimo señor Cardenal Don Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Prima de México. Eminentísimo señores Cardenales, Excelentísimo señores Obispos, Mi muy querido hermano, Profesor Guzmán Carriquiri. También mi hermano, Mr. Cal Anderson, Caballero Supremo de los Caballeros de Colón. Mi muy querido hermano, Monseñor Enrique Glenni, Rector de este Santuario. Señoras y señores, hermanas, todos, hermanos, todos, en nuestro Señor Jesucristo. El título de este congreso, Peregrinación y Encuentro, Nuestra Señora Guadalupe Estrella de la Nueva Evangelización en el continente americano. Manifiesta uno de los tesoros espirituales más profundos que la humanidad entera debería de conocer y especialmente de vivir. Un tesoro que nos da la fuerza de desarrollar el don de la fe ante los retos que nos presenta la vida, en donde se encuentran muchas alegrías y gozos, es verdad, pero también innumerables contrariedades, violencia, odios, actos inhumanos, crímenes, pobreza denigrante, terribles injusticias y desigualdades y de una manera especial persecuciones. Es ella, Santa María de Guadalupe, que nos enseña la luz en medio de las tinieblas. Es ella, quien nos guía y nos sostiene, quien nos protege y es la fuente de nuestra alegría, pues nos ayuda a encontrarnos con el verdaderísimo Dios por quien se vive, Jesucristo, quien sana y salva. Santa María de Guadalupe es mujer eucarística, ella es la estrella que nos guía en el peregrinar de la vida y gracias a ella podemos tener la certeza, la seguridad de encontrarnos con quien ha vencido el pecado y la muerte. Dice el Papa Francisco, y como una buena madre está cerca de nosotros para que nunca perdamos el valor ante las adversidades de la vida, ante nuestra debilidad, ante nuestros pecados, nos da fuerza, nos muestra el camino de su Hijo. Jesús en la cruz le dice a María, indicando a Juan, mujer aquí tienes a tu Hijo y a Juan aquí tienes a tu Madre. En este discípulo todos estamos representados, el Señor nos confía en las manos llenas de amor y de ternura de la Madre. Ella siempre nos invita, hagan todo lo que Él les diga. Así, la humilde doncella de Nazaret nos cuida, nos anima, nos mueve para llegar a Él, a Jesucristo, su amado Hijo, pues estamos llamados a compartir la vida eterna, la alegría de encontrar la plenitud. Pues nosotros somos hijos de Dios y estamos hechos a su imagen y semejanza, llamados a tener parte de esa vida eterna que se inicia desde aquí, caminando, peregrinando en el sendero de la vida, integrando su Iglesia Católica, siguiendo sus pasos en este mundo para transformarlo en algo digno. El acontecimiento guadalupano es el encuentro con Aquel que le da razón y sentido al don de la vida, que precisamente recibimos de Él, el verdaderísimo Dios por quien se vive, que nos ama intensamente hasta el punto de dar su propia vida por nosotros. Santa María de Guadalupe es el modelo de evangelización perfectamente inculturada. Y aquí sí tengo que mostrar por lo menos un botón de lo que estoy diciendo con todo el evento guadalupano. Sé que tenemos muy poco tiempo para hablar de todo lo más importante de la Virgen Santísima. Tenemos algo así como 24 horas, más o menos, ¿no? Más o menos. Y es poco, es poquísimo. Así que el botón de muestra es precisamente cuando la cultura tolteca, Juan Diego no es azteca, es de cultura tolteca, él nace, vive, se desarrolla, incluso se casa en Cuautitlán, pero después, después, ya sabes, ¿quién manda en el matrimonio? ¿No? ¡Ay! Efectos especiales. La mujer. Y la mujer es de Tulpetlac, así que se van a vivir a Tulpetlac. Los dos territorios pertenecen al reino de Texcoco con el gran rey sabio Netzahualcóyotl. Ese rey es el rey de mentalidad tolteca, el sabio. Así que, Juan Diego comparte esta mentalidad. Los grandes sabios como él, Netzahualcóyotl, espero que en la translation, en la translate puedan, ¿sí? Muy bien. Netzahualcóyotl. Había otro rey muy sabio también, Tecayahuatzin. Habían llegado a creer en un solo Dios. A ese único Dios le decían, Tú, Tlocenahuacil, Pamenahuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin. Tú eres el único Dios, pero no te importo. Te ríes de mí, te burlas de mí. Me has mandado a este mundo solamente para morir. ¿Dónde estás tú, Tlocenahuacil, Pamenahuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin? ¿Cómo quisiera cantar tus flores? ¿Cómo quisiera estar en tu verdad, cantar tu verdad? Pero yo reconozco en mí la ancianidad, la enfermedad y la muerte. ¿Dónde estás, tu único Dios? ¿Cómo quisiera cantar tus flores? La Virgen de Guadalupe, cuando se aparece aquel 9 de diciembre, era sábado, muy de madrugada, de 1531, se presenta ante este indígena humilde, sencillo, más igual, Juan Diego Cuautratuaxin, y le dice, Yo soy, la madre de Tlocenahuacil, Pamenahuani, Teyocoyani, Moyocoyotzin. En otras palabras, el verdadero Dios y Señor, no está lejos de ti. El verdadero Dios y Señor, tampoco viene solamente a verte o a visitarte. Cuando ella expresa, Quiero una casita sagrada para ofrecer mi amor persona. El verdadero Dios y Señor, viene porque quiere quedarse a vivir contigo. Viene a tu corazón. Este es un botón, digamos, de muestra, de lo que ella es capaz de hacer en una verdadera inculturación del Evangelio. Toma lo bueno y verdadero de la mentalidad indígena, de la cultura indígena, de la raíz indígena, de la tradición indígena, y nos habla al mundo entero, con la verdad de ese Dios, que ha venido buscándote, hasta llegar a tu corazón. Eso es lo que hace Santa María de Guadalupe. En el 2002, el Papa Juan Pablo II declaró, En el 2002, el Papa dijo, Doy gracias a Dios por encontrarme de nuevo en México. Una nación que llevo en mi corazón desde mi primer viaje apostólico, unida al recuerdo vivo de la mirada maternal de Santa María de Guadalupe, he vuelto en otras ocasiones en este lugar sagrado, especialmente con motivo de la beatificación de Juan Diego. Hoy, dijo el Papa en aquella ocasión, hoy, guiado por la misma divina providencia, me encuentro de nuevo en esta colina del Tepeyac. Aquí, Jesucristo, luz de las gentes, quiso manifestar su presencia salvadora en los albores de la evangelización de América Latina. Por medio de la Virgen María, su madre, en la persona del indio Juan Diego, que hoy, ante toda la iglesia, quiero proclamar santo. Esto lo vemos claramente en el evento guadalupano, cuando ella nos sigue, y nos sigue, y nos sigue pidiendo mucho, mucho quiero, mucho deseo, que aquí me levante en mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo daré a Él, que es mi amor persona, Él, que es mi salvación, Él, que es mi auxilio. Porque yo en verdad, me honro en ser tu madre compasiva. Y fíjate cómo lo dice, tuya, le dice a Juan Diego, y de todos los seres humanos que viven juntos en esta tierra. Por eso hago mención a la primera, a estas frases que vimos en el documental, algunos de los que estuvimos aquí, y que es muy importante lo que manifiesta Mr. Cal Anderson. Efectivamente, en 1531, no había fronteras. Cuando ella llega y expresa que es madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno, se está refiriendo a todo el continente, y como para que todavía se quede clarito esto, dice, y de las demás variadas estirpes, los que me amen, los que confíen en mí. Y todavía, una cosa muy importante en toda esta eclesiología, y para realizar lo que pretende mi compasiva, mirada misericordiosa, anda al palacio del obispo de México, y le dirás, como yo te envío para que le descubras como mucho deseo, que aquí me proveo de una casita, me erija en el llano mi templo, todo le contarás cuanto has visto y admirado y lo que has oído. Y esto es muy importante, porque, lástima que te digo, no podemos verlo con toda la precisión, pero voy a hacer una anotación en este sentido. Antes de 1531, eran los mismos españoles conquistadores quienes pretendían matar al obispo. a los franciscanos también. Y lo dicen los mismos frailes. Es Toribio de Toribio de Motolinia, dice así, estamos pensando seriamente todos regresarnos a Castilla, porque aquí nos quieren matar. Precisamente Fray Juan de Sumaraga por defender a unos paisanos suyos, católicos, apostólicos y romanos, que estaban torturando. Delgadillo, uno de los conquistadores y los que llevaba este gobierno civil, le lanza una lanza al obispo tratando de asesinarlo. Así que, la Virgen de Hualupe al someterse a la autoridad del obispo, le está confirmando su dignidad de ser cabeza de la iglesia. No se hace nada sin la autoridad del obispo. si hay que volver a él, se va de nuevo. Si se le da una señal porque él pide una señal, se le da la señal. Pero no se hace nada sin la autoridad del obispo. Por otro lado, a quien eligió para ser su mensajero es un laico. Es un laico. Yo digo, ella podía perfectamente aparecerse al obispo. A ver cómo le va. Aparecerse directamente al obispo. Digo, porque el susto es grande, ¿no? O sea, él elige a un laico. Y a un laico, tú sabes la historia, que regresa todo triste, todo frustrado, porque la primera entrevista no le fue muy bien, no le creyeron, viene triste, y le dice Juan Diego, manda otro, socoyotita mía. La más querida, manda otro, porque yo no soy nada, soy cola, soy hoja, soy escalerilla, tú me mandas a donde ni me paro, manda otro. La Virgen de Guadalupe le dice, tienes que ser tú. He depositado toda mi confianza en ti. Y todavía la Virgen le dice al laico, mucho te ruego, te suplico, te pido que tú seas mi intercesor. Yo siempre lo he dicho, yo soy sacerdote, me hinco delante de ella, yo le pido a ella, le suplico a ella que sea mi intercesor. Ella le pide, le ruega, le suplico a un laico que sea su intercesor. también en 1999 cuando Juan Pablo II declaró Santa María de Guadalupe como patrona de todo el continente americano, tomando en cuenta la iniciativa de los prelados de este continente, manifestó, María Santísima de Guadalupe es invocada como patrona de toda América y estrella de la primera y de la nueva evangelización. En este sentido, acojo gozoso a la propuesta de los padres sinodales de que el día 12 de diciembre se celebre en todo el continente la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, madre y evangelizadora de América, para que la nueva evangelización produzca un espléndido florecimiento. Santa María de Guadalupe verdaderamente es estrella de la evangelización, guía al pueblo de todas las culturas, lenguas y tradiciones para encontrarse con quien es el camino, la verdad y la vida. Veamos simplemente también este ejemplo de cómo la estrella de la nueva evangelización realizó una enculturación del evangelio de manera perfecta y lo sigue realizando de una manera plena y extraordinaria. Nuestros indígenas, nuestros antepasados decían que un bebé, una criatura, en el vientre de su madre sintetiza toda la energía diseminada en el universo. En ese vientre materno se vertía esta energía cósmica dando así a la nueva criatura la capacidad de crecer y desarrollarse con su propia vitalidad. Los indígenas creían que este nuevo ser humano tenía por misión en este mundo el buscar que el mismo universo pudiera tener sustento con los sacrificios humanos. Luchar en guerra florida para proporcionar corazones y sangre a los dioses al sol a la luna a las estrellas a la lluvia uno de los dioses conocidos era Tlaloc el dios de la lluvia los sacerdotes indígenas iban por los pueblos para buscar padres de familia que les regalaran a sus hijos de cuatro años ¿para qué? para hacer sacrificios humanos a este dios Tlaloc y poder tener la lluvia ¿de qué se trataba este sacrificio humano con los niños? que entregaban los papás llorando no crean que era una cosa llorando con el corazón destrozado entregaban a esos hijos les quitaban las uñas una por una para atormentarlos la cuestión es que lloraran y que lloraran mucho los punzaban con púas de maguey por todo el cuerpo si era niña le cortaban la cabeza si era niño le cortaban el pechito lo desgarraban de adentro le sacaban el corazón las arterias y todo eso lo ponían al dios Tlaloc para que hubiera lluvia para todos ¿cómo detener los sacrificios humanos? ¿cómo detener los sacrificios humanos? y todavía ellos haciendo todo esto para su mentalidad era precisamente para que hubiera vitalidad en todo el ciclo del universo y ellos pudieran seguir viviendo por ello incluso ponían cuando nacía un niño le ponían al baroncito flechas arco escudo y le colocaban la tilma como consagración a la divinidad las flechas el arco el escudo eran para significar que el sentido de su vida era procurar el alimento a los dioses y con ello pudiera vivir el ser humano pues los ciclos del universo necesitaban de la energía que se desplegaba en cada sacrificio humano y con ello tener la capacidad de sintetizar una vez más la energía diseminada en el cosmos en el vientre de una mujer de una madre y poder dar vida a otro ser humano los indígenas se habían echado a cuestas el sustento y la vitalidad del universo entero te puedes imaginar sin embargo tenían una actitud fatalista ya que estaban convencidos de que al fin del mundo llegaría el fin del mundo llegaría entre cataclismos en la fecha fatal de cuatro movimientos es decir ellos pensaban que en medio de cuatro terremotos todo se iba a despedazar el fin del mundo estaba marcado y los sacrificios humanos eran la única forma de postergar este inevitable fin del mundo así que desde el nacimiento la vida humana tenía sentido en la medida en que colaboraba con los dioses para que el universo pudiera continuar y por ende el ser humano pudiera subsistir pero no he mencionado el significado de la tilma que le colocaban al bebé que de igual forma era muy profundo la partera que ayudaba al recibimiento de la criatura lavaba dos veces al recién nacido y le colocaba la tilma alzándola hacia la divinidad pues la tilma significaba su misma persona la misma persona del bebé y al elevarlo lo consagraba así el indígena iniciaba su caminar en esta vida bajo la protección de que era hijo del sol con la consagración de procurar el alimento al cosmos aunque la flor de su vida se marchitara ante el fatal destino me adelanto confirmando aquí la importancia de que Santa María de Guadalupe plasmara su hermosa imagen y con ella Jesucristo mismo en su inmaculado vientre en una humilde tilma de un indígena más igual San Juan Diego esto nos confirma que Santa María de Guadalupe consagra al ser humano al verdaderísimo Dios esta manera de pensar de nuestros antepasados contenía esta inspiración que de hecho todo ser humano tiene dentro de su corazón el deseo de vivir seguir viviendo esa hambre esa ansia de eternidad de seguir una existencia sin conocer el ocaso en el deseo vehemente de una vida eterna de querer tocar el cielo el querer volar en la eternidad de Dios y así mismo realizarse en el despliegue de sus capacidades Santa María de Guadalupe sabe reconocer las semillas del verbo esto es toma lo bueno y verdadero y lo lleva a la plenitud en su amado hijo ella como verdadera estrella de la evangelización guía a todo ser humano al verdadero Dios por quien se vive y nuestros antepasados supieron reconocerlo y lo aceptaron en una conversión que nunca antes se había dado en toda la historia de la iglesia católica todos estamos llamados para caminar peregrinar por el camino del verdadero Dios y Señor el Dios que nos ama que nos ha dado la semilla de la eternidad pues estamos hechos para la vida eterna no para la muerte el Señor de la vida el dueño del cielo y de la tierra viene a nuestro encuentro conociendo plenamente nuestros anhelos y nuestros sueños Él ha tomado Él ha tomado la iniciativa de venir a vivir en el centro de nuestro corazón por ello quiero resaltar una de las frases más grandes y la manera de cómo la Virgen de Guadalupe hace para detener los sacrificios humanos cuando la Virgen de Guadalupe sabe del dolor del indígena Juan Diego su tío estaba muy grave muy enfermo y busca un sacerdote ya te dije que él vivía en ese momento en Tulpetlaca tiene que ir a Tlatelolco donde están los sacerdotes tiene que cruzar por este cerro del Tepeyac y como tenía prisa tú lo sabes y dijo Juan Diego si sigo derecho me voy a encontrar con la Virgen de Guadalupe y hoy no puedo tengo prisa y este hombre de 57 años de edad dijo ya sé le doy la vuelta al cerro y así la Virgen no me ve la Virgen baja del cerro ataja Juan Diego lo primero que hace siempre Santa María de Guadalupe es escuchar ¿dónde vas? ¿qué pasa? ¿qué sucede hijo mío? eso coyotito mío ¿qué sucede? y Juan Diego le cuenta un tío mío siervo tuyo está muy grave está a punto de morir pero niña mía para eso nacimos los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte a eso vinimos solamente a morir por eso estamos aquí en esta vida con razón la Virgen de Guadalupe le dice las palabras ahí más bellas y se las dice a través de un laico él ya había dado su mensaje a Juan de Sumara que ya le había dicho la Virgen Santísima me habla y me dice que quiere una casita sagrada en el llano del Tepeyac pero esto de darle la vuelta al cerro no se lo cuenta al obispo y tampoco le dice lo que la Virgen Santísima en ese momento le confirmó no tengas miedo acaso no estoy yo aquí que tengo el honor la dicha la alegría de ser tu madre acaso no soy yo tu resguardo tu protección acaso no soy yo la fuente de tu alegría no estás acaso en el cruce de mis brazos en el hueco de mi manto en la mentalidad indígena el decir en el hueco de mi manto significa acá en mis entrañas y acuérdate que la Virgen Santísima de Guadalupe es una mujer encinta la Virgen Santísima de Guadalupe trae a Jesús aquí así que cuando dice la Virgen de Guadalupe estás en el hueco de mi manto le está diciendo que lo coloca ahí en su hijo Jesús que no ves que estás en el cruce de mis brazos para la mentalidad indígena eso significa aquí en mi corazón de que otra cosa tienes necesidad como detuvo los sacrificios humanos la Santísima Virgen de Guadalupe no más sacrificios humanos pero te entiendo te entiendo indígena te entiendo ¿por qué? porque yo estuve delante de un sacrificio humano yo estuve delante de la cruz de mi hijo yo sé lo que es dar a tu hijo para que todos se salven yo lo sé yo estuve delante de la cruz viendo a mi hijo no más sacrificios humanos mi hijo es el único y eterno sacrificio es auténtico ella nos trae una buena nueva una inmensa alegría el verdadero Dios y Señor viene a manifestar todo su amor y eternidad en el camino verdadero de la salvación que es el camino de la entrega del servicio del perdón del amor de la misericordia Él no es un sueño sino una maravillosa realidad que le da sentido a nuestra existencia y ha derribado muros divisiones fronteras veamos este salón ella ha sido capaz de derribar estos muros ella ha sido capaz de que todos nos pudiéramos entender en el único idioma del amor del perdón de la misericordia ella es efectivamente la estrella de la primera y de la nueva evangelización como decían los indígenas al explicar precisamente unos indígenas de Sosocolco Veracruz esa tradición oral que todavía todavía subsiste nada más que nosotros en la postulación la captamos la escribimos la plasmamos para que todo mundo la pudiéramos conocer un sacerdote se fue allá a Sosocolco Veracruz que es allá en la sierra y este sacerdote traía una una actitud un poquito era un 12 de diciembre él había preparado su homilía su explicación entre los indígenas lo iba a hacer y él pensaba estos indígenas les interesa el cuete y el otro cuete ya después les explica a los mexicanos que es eso no les interesa exactamente la fiesta ellos nada más están así eso decía el sacerdote yo se los voy a explicar pero antes quiero probarlos y entonces les pregunta sobre la Virgen de Guadalupe y han dicho una cosa impresionante pero entre todo eso que dicen los indígenas le dicen al padrecito y mire su rostro padre no es ni de ellos refiriéndose a los españoles por supuesto ni de nosotros no es ni de ellos ni de nosotros sino de ambos en otras palabras en la medida en que nosotros nos unamos en el amor manifestamos el rostro mismo del amor de Jesús a través de Santa María de Guadalupe él no ha llegado a nosotros en el vientre de una mujer como síntesis de la energía del universo no sino que él es el dueño y señor del universo Santa María de Guadalupe en su seno virginal inmaculado es donde le ha dado su espacio su calor su amor aquel que es su creador le ha dado su más humilde y sencillo sí tocando el corazón de aquel que la creó Santa María de Guadalupe la niña inmaculada de Nazaret le ha dicho sí al Señor la esclava del Señor es la más libre en su amor Santa María de Guadalupe es la mujer de fe y es en esa fe en donde fundamenta su más profunda alegría la alegría de la presencia del Señor por medio de María sólo se puede entender en un corazón humilde sencillo en donde Dios habita y lo llena todo no hace falta nada más está completamente pleno pues es el lugar del encuentro con el Dios omnipotente que lo comparte todo todo su amor y su misericordia un Dios que da su vida por amor a nosotros esto es lo que captaron tanto los indígenas como los españoles y con ellos toda raza tuvo lugar en toda raza tuvo lugar una conversión sin precedentes fíjense en 1531 1531 es la aparición eso no se les puede olvidar el año de la aparición 1531 que también tiene su punto muy importante en la inculturación pero voy a esto en 1536 lo dice Toribio Benavente de Motolinia en 1536 es decir cinco años después cerca de cinco millones de convertidos en 1538 cerca de nueve millones Sumárraga como te decía sufrió muchas penalidades por defender a los indígenas y a los españoles por igual y en 1529 antes de la aparición Sumárraga había dicho una frase al rey en una carta se la manda diciendo Fray Juan de Sumárraga primero obispo de México al rey si Dios no provee con remedio de su mano está la tierra en punto de perderse totalmente te digo que incluso lo intentaban asesinar en 1539 en 1539 diez años después le escribe al mismo rey diciendo aquí desde las indias quizás quizás quiere y ha ordenado Dios que de acá la dicha universal reformación se haya de comenzar profético profético el 3 de junio de 1548 muere Fray Juan de Sumárraga seguramente el motivo de su última enfermedad fue el enorme esfuerzo que realizó al confirmar más de 400 mil indígenas 400 mil indígenas en eso te digo que es una conversión sin precedentes los los misioneros bautizaban con la derecha llegaba un momento que se cansaban y empezaban a bautizar con la izquierda o sea por eso no te extrañas que haya de derecha y de izquierda así que el 30 de mayo de 1548 a 5 días después de su muerte fíjate nada más era un señor de más de 80 años confirmando 400 mil le escribe al rey diciéndole y es verdad que habrá 40 días que con ayuda de religiosos comencé a confirmar los indios de esta ciudad y pasaron de 400 mil ánimas los que recibieron el óleo y se confirmaron a lo cual atribuyen mi muerte y yo la tengo por vida y con tal contento salgo de ella los obispos reunidos en torno al papa benedicto 16 en aparecida brasil entre los cuales estaba el sucesor de fray juan de sumar don orberto ribera carrera por supuesto plasmaron en el documento final una maravillosa verdad llena del rocío del tepeyac maría así como dio a luz al salvador del mundo trajo el evangelio a nuestra américa en el acontecimiento guadalupano presidió junto al humilde juan diego el pentecostés que nos abrió a los dones del espíritu y proclamaron con gran alegría todos los bautizados estamos llamados a reconocer desde cristo a reconocer su y seguir su presencia con la misma realidad y novedad el mismo poder y afecto persuasión y esperanza que tuvo su encuentro con los primeros discípulos a las orillas del jordán hace dos mil años y con los juandiegos del nuevo mundo y benedicto 16 también proclamó ella la virgen de guadalupe nos conduce siempre a su divino hijo el cual se revela como fundamento de la dignidad de todos los seres humanos como un amor más grande más fuerte que las potencias del mal y la muerte siendo también fuente de gozo confianza filial consuelo y esperanza termino con las palabras también de benedicto 16 recordando pues esto que para mí es una enseñanza profunda de como ella es la estrella de la primera y de la nueva evangelización jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia el sol que brilla sobre las tinieblas de la historia pero para llegar hasta él necesitamos también de luces cercanas y quien mejor que maría podría ser para nosotros estrella de esperanza ella que con su sí abrió la puerta de nuestro mundo a dios mismo ella que se convirtió en el arca viviente de la alianza en la que dios se hizo carne se hizo uno de nosotros plantó su tienda entre nosotros termino recordando a nuestros ancianos a nuestros ancestros a nuestros indígenas esto lo dije el año pasado pero la verdad que es algo que es además de muy conmovedor a mi manera de ver si te llena de un compromiso y una gran responsabilidad al decirte católico y guadalupano los indígenas los papás les decían a sus hijos chiquitos socoyotito mío socoyotito quiere decir el más querido el más amado el consentido siempre he dicho a los sacerdotes que no vayan a bautizar a alguien con este nombre socoyotito imagínate no socoyote donde andas socoyotito mío socoyotita mía el nacido de mí mi hechura humana tú eres mi collar de piedras finas mi plumaje de quetzal pórtate bien sé honesto sé verdadero sé de un solo rostro y un solo corazón ten siempre en tu mente y en tu corazón que tú eres mi sangre tú eres mi color ten siempre presente en tu mente y en tu corazón que tú eres mi imagen en ti está mi pintura cualquiera que te vea a ti me estará viendo a mí cualquiera que vea a todo a cada uno que integre este maravilloso continente americano tomando en cuenta también a nuestros hermanos de Filipinas ahora más que nunca cualquiera que los vea a ustedes vea el inmenso amor de Dios a través de Santa María de Guadalupe en su iglesia católica que Dios los bendiga mucho gracias aplausos a todos